Les contamos que en dos años de funcionamiento el sistema quirúrgico denominado Da Vinci ha intervenido a más de 600 personas, dando facilidades de recuperación al paciente y una mejor calidad de operación a los doctores. Hace más de dos años el Hospital Carlos de Andrade Marín utiliza un sistema quirúrgico de primera. Se trata del denominado Da Vinci SI, el cual ha permitido poner hasta casa de salud a la vanguardia en áreas como ginecología, urología y cirugía general. Tiene como su plataforma un robot denominado Da Vinci. Este sistema, esta plataforma robótica permite mejorar, ser más eficaz la cirugía, más segura y también ahorrar y baratar costos. Las operaciones son mínimamente invasivas, lo que permite superar las limitaciones de la cirugía abierta o la paroscópica. Al mismo tiempo que esta plataforma le produce confort al cirujano, le permite también tener una mejor visión y le permite también tener una mejor destreza con sus manos. Actualmente el Hospital Carlos de Andrade Marín es el único en el país que tiene esta tecnología. Hasta el momento vamos con 659 procedimientos quirúrgicos. Se utiliza para ginecología, para urología y queremos ampliar también la visión y la utilización para lo que es pulmonar, cirugía pulmonar, cirugía de cabeza y cuello, coloproctología. Se prevé que este año se adquiere un nuevo equipo y así poder realizar cirugías mencionadas a más pacientes. En Quito informó Andrea Orbe.